Vamos a tratar Luzmillar Roble 2014. Es un vino elaborado por bodegas y viñedos de Heroso. La bodega está ubicada en Balbuena de Duero. Estamos hablando de una de las zonas más importantes de la elaboración de vinos de calidad, no solo de Rivera del Duero, sino de España. Es un vino, por supuesto, acogido a la ordenación de origen Rivera del Duero, elaborado 100% con la variedad de tinto fino, tempranillo, y cuatro meses de crianza en roble francés y americano. El tinto roble lo que viene es a ser un joven con ese paso por barrica que al final le va a dar otra estructura, lo va a redondear, pero queremos que siga teniendo ese espíritu joven, sobre todo esos recuerdos que vamos a encontrar en los vinos jóvenes. El alfa H visual es un vino de capa media, rojo picota, el ribete es cereza vivo. El nariz, como decía, es fiel a ese estilo, a ese recuerdo de fruta, en este caso fruta roja, con bastante intensidad, recuerdo, pues eso, el caramelo de fresa. Hay un toque lácteo, también nos podría recordar a ese yogur de fresa, incluso al petit swiss, ese toque de fresa algo más ácida. Al fondo, de una forma muy sutil, aquí sí que no aparece como encontramos en otros vinos con mayor crianza, pero aquí sí encontramos un toque muy sutil del regalín negro, ese toque balsámico. Incluso hay un recuerdo floral, nos podría recordar a las violetas, los caramelos de violetas, pero el predominio y lo que destaca en este vino es esa fruta roja. Y luego en boca, es un vino que un poco ya te llena, es un vino muy intenso, es un vino muy fácil de beber, muy buena acidez, en seguida te vuelve a aparecer esa fruta roja, como decía, un caramelo de fresa, acordaros del palotes o el sugar de fresa, ese toque muy agradable, muy goloso, muy fácil de beber. Luego en el retrobusto, nos vuelve a aparecer, aquí ya el recuerdo lácteo, nos vuelve a aparecer ese recuerdo al yogur, es un toque, ese toque decíamos también del regalín, también lo podemos encontrar, la madera aquí no aparece para nada, no se le ha llamado, no aparece, lo que predomina y lo que encontramos sobre todo es el recuerdo a la fruta roja. Bueno, yo os invito, sobre todo son vinos muy para nuestra gastronomía, del tapeo, de salir con los amigos o con la pareja, y bueno, pues es muy fácil verte una botella de Estelum Millal, porque es muy agradable en el trago, es muy fácil de beber, y bueno, pues muy representativo de lo que las bodegas quieren sacar con este tipo de vinos, con estos robles. Que disfrutéis de él, como yo lo hago, salud y guaynat. ¡Gracias!